Música Y bueno parceros, el día de hoy traemos un video a otro nivel, se trata de la PCX100... No señor, 150 no, esta yo se muchachos que es la PCX150, pero les traigo una gran novedad muchachos. Resulta que por ahí me han comentado, o ya tenemos de primera, yo pienso que aquí en Colombia no lo tiene absolutamente nadie, tenemos en primicia la PCX160. 160 parcero, y que modificaciones trae con respecto a esta la 150? Para, pues la verdad trae demasiado, traemos pues esta que es la 150, pero la PCX160 es una motocicleta a otro nivel, una que en esta ocasión si le llega a competir directamente a la NEMATS y yo creo que NEMATS empieza a temblar con este nuevo modelo, este nuevo lanzamiento de Honda. Claro que sí, pero una pregunta aquí que me surge, ¿van a seguir comercializando la 150 y la 160 o ya está? No, ya la 150 ya muere ahí, ya la que entra de nuevo es la 160, que trae unas modificaciones muy bacanas Fabián, y como lo pueden notar, claramente es en el cilindraje, en el cilindraje, en esta motocicleta tenemos 150 centímetros cúbicos, a diferencia de pronto de la PCX160, pues son 10 centímetros cúbicos más, obviamente ahí lo dice el propio nombre de la motocicleta, ¿sí o qué? Claro que sí, parece, pues me imagino que motorización va a tener uno que otro caballito más, igual que hay otro metro, parcero. Usted se va a sorprender Fabián con la ficha técnica que les traigo, que igual se las voy a dejar por acá, se las voy a estar dejando por acá una partecita del video, en donde sabemos que sube significativamente, cerca de los 2 a 3 caballos de fuerza de diferencia, tan solo con 10 centímetros cúbicos, pero ¿cómo lo logra Fabián? Resulta que esta motocicleta viene con dos válvulas y la nueva 160 ya nos trae las cuatro válvulas de su motor. ¿Qué tal Fabián? No, interesante, interesante, ¿por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de hacerle prueba de manejo a esta moto y esta moto despega duro, parcero. Esta moto despega duro y ahorita con más caballos nos va a dar más velocidad final, papá. Claro que sí Fabián, otro tema súper, súper importante es que todo su apartado estético, digamos que le hicieron un fakelix, una renovación pues en la parte delantera del carenao, en donde vemos que esta motocicleta ya tiene unas líneas mucho más agresivas, las parolas, todo el tema de la iluminación ha sido pues completamente renovado y eso me gusta, me gusta porque hace ver un diseño mucho más agresivo Fabián. Claro que sí, porque esta moto igual tiene un diseño innovador, papá, entonces ya quiero ver cómo está, cómo va acá la 160, una sorpresa Fabián que te tengo, frenos ABS en la parte delantera y ya va a incorporar freno de disco en la parte trasera, ¿qué tal Fabián? Interesante, parcero, muy, muy interesante todos estos gatitos que nos traes, papá, y que no, estéticamente esta moto me gusta mucho, la PSX me gusta mucho, entonces tenemos que ver si la PSX 160 llega a romper el mercado, parcero. Claro que sí Fabián, algo que me gusta también es que todo su panel de instrumentación va a cambiar, igual sabemos que el panel de instrumentación de esta PSX es muy bonito, pero pues todo su panel va a cambiar completamente. Algo adicional que digamos que me ha sorprendido demasiado y que los ingenieros le han puesto mucho esmero a esta nueva motocicleta es el corazón, el corazón del vehículo, ¿por qué? Porque aparte de tener más potencia, más caballos de fuerza, más torque, también trae control de tracción. ¿Qué tal Fabián? Papá, cada vez que vas tirando como un lático adicional, la verdad me sorprende bastante, más o menos si bien estimó para qué fecha empieza a llegar esta moto, Brian. Bueno muchachos, el lanzamiento se va a hacer el 6 de febrero, el 6 de este mes, yo pienso que por ahí el 2 de febrero estaré sacando este video como primicia, porque yo sé que nadie sabe que va a llegar la PSX 160 y yo dije, Moto Latino tiene que ser el primero en darse cuenta de que va a llegar esta moto. Claro que sí, Pablo, estamos en el concesionario principal de la ciudad de Palmira. ¿Ustedes tienen fecha de cuándo va a llegar la moto aquí a sala? Bueno, esa motocicleta se espera Fabián de que esté llegando aproximadamente por ahí a sala el 15 de febrero. Igual, apenas la tengamos acá en sala, de una le vamos a sacar un review muy completo y esperamos también hacer una comparativa entre la PSX 150 versus la PSX 160 y esperamos también tener a sexta a fondo aquí en el canal para mirar a ver con cuál de las dos se quedan ustedes y con cuál toman la mejor decisión. Claro que sí, para esa comparativa sí o sí hay que hacerla. No, eso... Tengo que hacerla porque sabemos que la PSX ha gustado muchísimo la 150, esperemos que la 160 tenga como esa misma cogida, entonces sí o sí tenemos que hacer ese videíto. Bueno, otro dato importante Fabián que te tengo que mencionar es de que en la cabuela o en el espacio del baúl ya trae mayor capacidad de almacenamiento y en la parte del tanque tiene aún mayor capacidad. Que eso era algo pues que los dos galoncitos que tenía nos estábamos un poco limitados pero ya con esto vamos a estar súper súper bien en cuanto a temas de autonomía. Entiendo Brian, excelente. Yo creo que desde que empezamos este videíto yo tengo la duda, de pronto los suscriptores también tienen la misma duda, partero. ¿Tienes el dato o puedes dar el dato de cuál va a ser el valor comercial de esta moto? Para primicia aquí en Motolatino, muchachos, 17 millones, 17 millones 700, 17 millones 400 sin documentos. Es un costo importante pero yo pienso que para todo lo que es la PSX, Fabián, realmente los vale. Claro que sí, papá, sabemos qué onda de Honda, parcero. Y si van a innovar en una moto tan buena como esta, parcero, entonces sabemos que va a llegar una moto basada en tecnología, basada en prestaciones, en calidad, en garantía. Entonces sí o sí, parcero, vale cada peso que podamos invertir en esta moto. Yo pienso, muchachos, que esta es la puerta de entrada para que, digamos, que las personas de Honda, los directivos de Honda, nos colaboren y traigan esa preciosura de la ADB 150, 160. Ojalá, pues, digamos que se nos haga el sueño de realidad y de que podamos tener esa potente máquina acá, que realmente es una completa locura y tengamos el portafolio más amplio de la de Scooter. ¿Sí o qué? ¿Vos crees que es posible, Brian, traer la ADB? Yo sé que sí, yo sé que sí, por ahí se está hablando de que la van a traer, de que posiblemente sí, pero todo depende de quién, de ustedes, los que están viendo estos videos, de que compartan en todas las redes sociales, de que todo este tipo de información y este tipo de videos les lleguen a los directivos de Honda y ellos puedan llegar a tomar decisiones para que así nos puedan traer estas espectaculares motocicletas de Honda que se las estamos pidiendo a gritos, Fabián, a gritos. Claro que sí, paro, porque sabemos que esta moto, digamos, la ADB, gusta muchísimo en Europa. Es una moto que es la más vendida en Europa, ¿no? Es una moto que gusta muchísimo en Europa por todas las prestaciones que tiene, porque va, digámoslo así, más arriba de las scooters tradicionales, parcero. Claro que sí, Fabián, aunque digamos que una de las más vendidas también en Europa es esta, ¿no? La PSX. La PSX. No la descartemos, realmente es una moto muy buena, una moto muy elegante y de que esta es la competencia directa de la N-Max, la ADB 150 para mí no tiene competencia. Es una moto única. Claro que sí, parcero. Entonces, aquí de primera mano con Brian Galvis, parcero, asesor de Honda, que tiene, digamos, acceso a toda esta información. Lo vamos a tener informado desde Motolatino y desde Sexta a fondo, parceros. Claro que sí. Entonces, muchachos, recomendándoles a que se suscriban al canal de Sexta a fondo, que es el parcero que me está grabando, ¿sí o qué? Que hemos compartido muchos videos en el canal de él, también para que vayan y los miren. Es contenido similar, pero no es el mismo, ¿sí o qué? Claro que sí, parcero. Y nada, invítalo a que se suscriban a tu canal, parcero Motolatino, desde donde están viendo este video, para que no se pierdan ninguna información que nos puedas dar, parceros, de primera mano. Claro que sí, hombre, muchacho, hombre. Y yo pienso que sin ser más, bendiciones. Muchas, muchas bendiciones, parceros.